El Dante Negro Autor Pietro Costa El Dante Negro y aquel mirar ingente Un canon de versos de herejía Azotes reviró con poesía Desviando de los botes de la serpiente Desde nacido, espanto persistente Dolor infernal pista, valentía Resueltas pasadas frente erguía Realidad atroz y delincuente Poemas palatales y fingidos Para una mente crítica jamás Fonemas evocando desvalidos Con las rimas formales sus pudores De cierto, la dignidad es mucho más Que sorber el bálsamo de las flores Desviando de las flores Saludas pasadas Lesi de los botes de la serpiente Siglo al ver el bálsamo de las flores 하고 lesi Lesi de los botes de la serpiente